en este vídeo te traigo un programa con el que podrás hacer copias de seguridad automatizadas de tus carpetas más importantes para que siempre tengas tus archivos a salvo pues bien este programa se llama free filesync y es un programa de código abierto por lo tanto es totalmente gratuito así que vamos a ir viendo de qué se trata lo primero que debemos hacer es descargarnos este programa para ello nos vamos a su página web oficial es esta que veis aquí free filesync.org nos dirigimos a download o aquí doblo bajamos un poco yo tengo windows así que me voy a descargar la primera de todas que es para windows pinchamos ya se nos empieza a descargar pinchamos en el archivo descargado y empezamos la instalación del programa bueno tenemos que darle a aceptar el acuerdo siguiente se va a instalar en esta ruta siguiente 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 y se nos quedará instalado yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo vamos a cancelar yo ya lo tengo instalado por aquí como veis el icono de free filesync nos crea estos dos este segundo será para la copia automatizada que explicaré luego más tarde pues una vez descargado abrimos el programa y para empezar estas dos ventanas serán donde elijamos la carpeta de la que queremos tener una copia de seguridad que será esta de la izquierda y en esta de la derecha tenemos que elegir una carpeta donde se va a hacer la copia de seguridad o sea el destino y eso sí antes de hacer nuestra copia de seguridad tenemos que configurarlo para ello nos vamos a esta tuerca cita de color verde pinchamos y aquí a la izquierda vemos que hay varias formas de hacer la copia de seguridad yo siempre lo dejo en esta última opción de actualizar ya que para mí es la opción más útil y la más segura vamos a dejarlo en actualizar le damos a ok y ahora lo siguiente será elegir las carpetas de la que queremos hacer copia y una carpeta en la que se realizará esa copia de seguridad pues nos vamos a examinar elegimos la carpeta en mi caso voy a elegir una que he creado especialmente para hacer esta prueba que se llama carpeta de prueba ya la vemos aquí arriba y aquí a la derecha le damos a examinar y elegimos una carpeta en el disco duro externo por ejemplo examinar y vamos a irnos yo me voy a ir a disco local de que es un disco duro secundario que tengo también en mi ordenador que lo utilizo solo para hacer copias de seguridad y voy a elegir copia carpeta de prueba que es una carpeta que he creado para hacer este vídeo seleccionamos la carpeta y ya vemos que aquí arriba a la izquierda nos aparece la carpeta original de la que queremos hacer copia y a la derecha nos aparece la carpeta en donde se va a realizar dicha copia bueno pues ahora lo siguiente que tenemos que hacer es irnos aquí a la izquierda a este icono que pone guardar como archivo por lotes pinchamos nos aparece esta ventanita le damos a ejecutar minimizado cierre automático e ignorar errores ahora le damos a guardar como le tenemos que poner un nombre a este archivo lo ideal es que no haya espacio para que no se produzcan errores vamos a ver lo voy a poner simplemente carpeta de prueba y lo voy a guardar en el escritorio ahora lo siguiente será hacer nuestra primera copia de seguridad ya que tenemos aquí arriba elegidas las carpetas nos vamos a ir a comparar y vemos que en la carpeta original está de la izquierda tenemos varios archivos y en la carpeta donde vamos a hacer la copia de seguridad todavía no tenemos nada con lo cual ahora nos vamos aquí arriba donde pone sincronizar pinchamos y nos aparece que se van a pasar 328 kilobytes de los archivos le damos a iniciar se ha completado con éxito si ahora nos vamos a las carpetas vemos que esta de la izquierda es la carpeta original que tengo en el disco duro y la de la derecha es donde se ha realizado la copia de seguridad y vemos que tiene todos los archivos que tiene en la carpeta original con lo cual la copia se ha realizado perfectamente volvemos al programa y para que esta copia de seguridad se realice de forma automática y no tengamos nosotros que estar dándole a nada lo que vamos a hacer ahora es minimizar abrimos real time sinc y nos aparece esta ventanita de aquí ahora lo siguiente que tenemos que hacer es arrastrar el archivo que acabamos de guardar este al que le llamamos carpeta de prueba lo tenemos que arrastrar a esta ventana y vemos que ya se nos rellenan todos los campos la carpeta original carpeta de destino y aquí tenemos esto que pone tiempo mínimo de inactividad segundos lo tengo puesto en 10 segundos esto significa que la copia de seguridad se va a realizar pasados 10 segundos de que se haya producido un cambio en la carpeta original o sea vamos a abrir aquí si yo acabo de meter en esta carpeta que es la original un archivo nuevo va a aparecer en la carpeta de copia de seguridad pasados 10 segundos pero yo lo que quiero es que me aparezca antes por si acaso así que le voy a poner dos segundos bien ahora le damos a iniciar y esta configuración ya quedaría guardada y nos aparece aquí el icono en la barra de tareas pero cuando apaguemos el ordenador este icono no se nos va a cargar con el inicio de windows por lo tanto para que si se nos cargue y la copia de seguridad se nos siga haciendo de forma automática lo que tenemos que hacer es lo siguiente abrimos de nuevo real time sync vamos a archivo le damos a guardar como le ponemos un nombre que no contenga espacios por ejemplo pues otra vez le voy a poner carpeta de prueba lo guardamos en el escritorio guardar y este archivo que acabamos de guardar lo tenemos que meter en la carpeta de inicio de windows para ello tenemos que escribir aquí shell dos puntos start up ya nos aparece ahí arriba lo abrimos pues bien aquí es donde tenemos que meter este archivo que acabamos de guardar lo metemos y de esta forma ya nos hemos asegurado de que cuando apaguemos el ordenador este archivo se nos va a ejecutar en segundo plano y las copias de seguridad se nos van a realizar de forma totalmente automática en esa carpeta que acabamos de configurar si queremos hacer más copias de seguridad de distintas carpetas pues lo único que tenemos que ir aquí darle a más e ir añadiendo las carpetas que queramos todas las carpetas de las que necesitemos hacer copias de seguridad y luego el proceso para que se sincronicen va a ser exactamente igual que el primer ejemplo que acabo de poner luego para ir quitando carpetas le vamos dando al menos 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 está la quito también y bueno ya tenemos la que hemos creado nosotros vamos a hacer una prueba para ver qué está funcionando correctamente por ejemplo en la ventana de la izquierda que es la carpeta original voy a crear una carpeta y vamos a ver si el programa automáticamente nos la crea en la carpeta de la copia de seguridad bueno voy a crear un documento de texto vale creado y vemos que ya se nos ha hecho la copia de seguridad automáticamente en la carpeta de respaldo que tenemos en otro disco duro no ha tardado nada vamos a probar a crear otro archivo nuevo y vemos que automáticamente no tarda ni dos segundos y ya nos ha creado la copia de seguridad bueno pues ya vemos que la copia de seguridad funciona perfectamente y ya que lo tenemos aquí en segundo plano cargado en el inicio de windows no vamos a tener problema cuando apaguemos el ordenador lo volvamos a encender porque automáticamente se nos va a cargar este archivo con toda la configuración que acabamos de hacer con lo cual las copias de seguridad se van a seguir produciendo sin que tengamos que preocuparnos de nada bueno pues nada más espero que te haya servido este vídeo si tienes alguna duda lo puedes dejar en comentarios si te ha servido el vídeo si te ha gustado te agradezco que le des a me gusta que te suscribas al canal que activen la campanita que lo compartas con quien creas que le puede servir y nos vemos en el próximo vídeo adiós